Buenos días, nos encontramos hoy aquí para la firma del convenio con la Asociación de Vecinos del Berro, convenio para la elaboración del auto de los Reyes Magos en el Berro. Como ya saben ustedes, el auto de los Reyes Magos arranca también del siglo XIX y son los propios vecinos del Berro los que vienen representando este auto de Reyes Magos tradicional. Anteriormente el Ayuntamiento era quien se encargaba de sufragar todos los gastos, de buscar los caballos, el equipo de música, los transportes, organizar la comida y los vecinos se encargaban de esta representación. Desde la Asociación de Vecinos nos trasladaron que ellos estarían dispuestos a la organización íntegra de este evento para que no se perdiera y ellos se encargaban de buscar a los actores entre los propios vecinos y también de la organización entera de este evento. Creímos desde el Ayuntamiento que en el ánimo de seguir promocionando la cultura y las tradiciones de las pedanías que era oportuno firmar un convenio con ellos para que ellos fueran los que se encargaran de esta organización. El coste es el mismo que se venía obteniendo anteriormente. El Ayuntamiento antes pagaba directamente la factura y ahora a través de este convenio el Ayuntamiento le ingresa este dinero a la Asociación de Vecinos y ellos son los que se encargan, como he dicho antes, de la organización íntegra. Son los propios vecinos de la pedanía del Berro las que año tras año vienen organizando esta representación. Este auto de Reyes Magos del 2017 ya se celebró en enero del 2016, pero el convenio no se había podido firmar hasta ahora. Por eso ahora hacemos este acto con la representación de la firma de este convenio. Hay que destacar que este año ha tenido un auge en cuanto a presencia de público de este acto. También se ha incorporado la edad media de los actores ha bajado considerablemente. Se han incorporado a este auto tres actores nuevos, jóvenes. Había concretamente dos chavales de 14 años que han representado el papel de Josepe y Rebeca, que era la primera vez que lo hacían y que ha resultado un éxito total. El interés de esta corporación y de este ayuntamiento es seguir colaborando con los vecinos de la pedanía, y en este caso con los vecinos del Berro, para que sus tradiciones se puedan seguir manteniendo. Aquí me acompaña Miguel, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Berro, y él puede también dar indicaciones de cómo se ha desarrollado este auto de Reyes Magos y cuáles son las líneas de actuaciones que ellos quieren tener. Porque a mí me consta que ellos quieren seguir promocionándola, introduciendo cambios y fomentando este auto de Reyes Magos. Miguel, pues darles las gracias por la firma del convenio, e incluso que sigamos aportando cada uno nuestro grano de arena, que es bastante complicado mantener una tradición que cada pueblo se va envejeciendo, entonces cada año nos cuesta más trabajo hacer lo que es el auto de los reyes, y queremos que siga y que la gente joven se vaya uniendo a eso. En eso también estáis vosotros los medios que podéis promocionar eso para que sigamos aportando algo. Y ya lo he dicho, darle las gracias al ayuntamiento por la firma del convenio, porque se necesita dinero para todo eso, porque nosotros no disponemos de caballos, no disponemos de megafonía y todo eso, eso lo tiene que poner alguien. Entonces con nuestros propios medios no podemos hacerlo. Entonces le damos las gracias por firmar el convenio y que se siga formando a la gente para que hagamos los reyes un año tras año, ya veremos a ver lo que pasa, lo que lo podemos mantener, porque cada día hay menos gente en el pueblo, por desgracia. El convenio es de 2.500 euros para la elaboración del auto de los reyes magos. También ellos tienen una línea en la que los trajes ya son trajes muy antiguos y tienen que ir reponiendo. Han aprovechado este auto de reyes magos para buscar financiación alterna, con sorteos o con la elaboración del cartel para poco a poco ir, como ya he dicho antes, por ejemplo los trajes y cambiándolos. Son trajes que cuestan un dinero, pero ya tienen una línea de actuación en el que este año ya han aportado un dinero para ir uno a uno y cambiando todos los trajes. También indicar que desde el Parque Regional de Sierra Espuña también colabora con estas actividades culturales y así lo hizo en este pasado auto de reyes magos.